Esta canción que sigue fue el único tema que en español que puse en mi segundo disco y es una canción muy bonita, muy especial porque me dio la oportunidad de trabajar con una amiga mía que tenía muchas ganas de trabajar, mexicana también, que es Natalia Lafourca Sí, todos la amamos y ella produjo esta canción, esta canción se llama Tú y yo Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!